Buenos días jóvenes. Vamos ahora para la tarea número 13. Estamos haciendo la esfera en escala de valores. La esfera en escala de valores. La esfera es como el círculo, ¿verdad? Pero cuando se le aplican los tonos, pues se crea la ilusión de volumen y entonces creamos esa figura que parece que sale del papel. Bien, la esfera es una de las figuras básicas y tiene una forma completamente distinta de aplicar la luz y la sombra como la que hemos trabajado hasta ahora, ¿verdad? Recuerdan que el cono era yendo hacia la punta y así uno iba a pintar, siempre yendo hacia la punta. El cubo, el cuadradito, eran colores sólidos. El cilindro iba a linear poco a poco sin inclinarse, sin inclinarse, iba derechito. Y ahora en la esfera es una sombra que va curva y esa curva va según sea el punto de la luz. ¿Ok? Un ejemplo. Mira, hay varias formas de hacer la esfera. En arte, ya está todo inventado. Usted puede hacerla pulso, puede usar, si usa un compás, puede, póngalo sabecito que no maltrata el papel y hace el círculo. Si tiene un vaso y quiere hacerlo con el vaso, tampoco hay problema. Uno utiliza las herramientas que uno tiene. Yo conozco artistas que son famosos, que venden cuadros y saben dibujar, pero para ahorrar tiempo utilizan un opaco. Un opaco es que lo proyectan en un papel y lo que hacen es calquear. Y son artistas que venden bien sus obras, caras, ¿verdad? O sea, no debí decir la palabra cara, pero bien vendidas. Esa es su forma de hacer las cosas. A mí no me gusta, ¿verdad? Cada cual hace las cosas de su forma. A mí no me gusta, pero esa es su forma y es válido. Y de hecho, no son uno, conozco dos que han hecho eso y son artistas reconocidos. Así que usted no se sienta mal si tiene que coger un vaso para hacer un círculo. En el caso de lo que lo quiera hacer a pulso, la mejor manera es empezar de arriba hacia abajo, ¿verdad? Siempre haciendo una línea clarita. Y luego va de arriba, comenzando arriba hacia abajo, haciendo una línea clarita, porque luego, ¿verdad? Usted va a borrar lo que esté demás, lo va llevando. Luego lo pone de frente. Mira, me quedó aquí un viradito, me quedó acá. Usted lo arregla. Hay otra forma de hacerlo, pero aquí no lo vas a poder apreciar, que es utilizando la misma mano como un eje y giras el papel, bajas el lápiz y ahí también te queda el círculo. Lo voy a hacer en un papel, a ver si lo pueden notar. Pero, pues, eso... Es bueno, voy a hacer la demostración que la puedan ver de otra manera, porque así no se puede ver bien. Yo voy a utilizar este dedo como un eje, pongo el dedo y ahí giro el papel, ¿verdad? En ese eje. Y lo que hago luego es bajar... Bajar el lápiz. Según voy girando, voy bajando el lápiz hasta que toco el papel. Y ahí entonces... Giro el círculo. Bueno, lo vieron ahí. Girando el papel, uso un eje y bajo el lápiz. Pero la otra forma de hacerlo sería, como le dije, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y luego lo va llevando. Y luego de arriba hacia abajo. Ahora lo que estoy haciendo es oscureciendo un poquito lo que yo hice. Este viene siendo la esfera. La esfera... Las curvas que lleva la esfera para hacer la escala de valores va a depender de dónde viene la luz. Si notan, estoy girando el papel porque el movimiento de la mano natural es esta, ¿verdad? Este es un movimiento natural. Pues es más fácil que yo me mantenga en ese movimiento natural para hacer la curva que hacer esto. Porque cuando hago esto, tengo que mover el brazo completamente. Si pongo aquí, solamente estoy girando la muñeca. Bueno, y tengo más control. Porque tengo la mano sobre el papel, tengo más control. Pues mira, la luz... Vamos a poner que la luz viene de este punto. Si la luz viene de este punto, la parte que va a tener más reflejo, si tiro una línea al centro de la esfera, el sitio de más reflejo va a ser este. Tiro una línea por el centro bien clarita de la esfera. Y el punto con más reflejo va a ser este. Y lo que vamos a hacer es la letra C. Imagínense la letra C, ¿verdad? Una letra C. Que lo que esté para un lado esté para el otro. Otra letra C. Siempre clarita y tratando de que lo que está arriba esté abajo. Esta distancia, más o menos la voy manteniendo aquí. Por eso hay que hacerlo bien clarito. Y otra letra C. Vamos a hacer otra aquí en el medio. Todo clarito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ustedes pueden hacerla como de seis. ¿Ok? No hay problema con eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo voy a hacer de siete, pero ustedes pueden hacerla de seis. Y ahí entonces tenemos la escala de valores. Si esta es el área que tiene más luz, el área que es más oscura es esto. Esta área de acá. Pues vamos a hacer lo mismo. Después que vemos el dibujo y nos convence, vamos a empezar a pintar de oscuro a claro. Y teniendo en cuenta los tres pasos que le he repetido varias veces. Número uno, tener buena punta. Número dos, acostar el lápiz. Yo siempre digo que yo cojo el lápiz aquí para poder acostarlo y poder avanzar más. Y número tres, el movimiento circular. Así que voy a empezar aquí. Movimiento circular. Cuando voy para entonces el área que es un poco más angosta, como aquí, pues entonces agarro el lápiz por la punta, como normalmente lo agarramos. Aquí, por la punta. Ahora giramos el papel para tener visibilidades. Vuelvo a cogerlo a lo largo para poder avanzar más aquí. Con mucho cuidado de no pasarme. No me puedo pasar del borde. Y cuando estoy ya cerquita, a ver que no lo llevo al borde, para entonces cambiar la mano y cogerlo más cerca de la línea. Y aquí lo tenemos. Ya tenemos entonces el área más oscura de la escala de valores. Ahora voy a un área que es un poco gris. Vuelvo a coger el lápiz y le doy en forma circular para que no nos quede en huequito. Mientras lo haga en forma circular, cualquier cosa tiene solución. Lo voy llevando. Voy apretando poco a poco. Giro el papel para tener visibilidad de lo que estoy haciendo. Y aquí vuelvo y giro el papel para tener visibilidad de lo que estoy haciendo. Acercándome al borde, pero no lo llevo hasta el borde, porque voy a coger el lápiz entonces ahora más por la punta y en forma circular empiezo a trabajar ese bordecito con mucho control. Vuelvo para acá, giro el papel. ¿Ve? Giro el papel para tener visibilidad. Y lo estoy haciendo con la punta del lápiz, pero lo estoy haciendo en forma circular. Cuando voy a este detalle, pues, obviamente, tardo un poquito más. Esta es la esfera. Recuerden que todas las figuras básicas tienen una forma distinta y peculiar de tener la luz y la sombra. Las sombras, siempre las esferas son así. Ahora vamos para el otro. Es un gris más claro. ¿Qué voy a hacer? Vamos a sacarle punta al lápiz. Voy ahora a cortar el lápiz y lo voy a hacer suavecito. Tengo que hacerlo suavecito porque voy a ir aclarando y si aprieto mucho el lápiz, entonces voy a tener problemas. Lo voy llevando poco a poco hasta llevarlo al color que yo quiero. Estoy cogiendo el lápiz lejos de la punta para no hacerle mucho peso al lápiz. ¿Y por qué lo hago así? Porque este lápiz es un lápiz bien oscuro y si me descuido, pues puedo oscurecer mucho más de lo que debiera. En el caso de los que ustedes tienen, los que tengan lápices normales de ustedes, brazos número 2, pues no va a tener tanto peligro de que vaya a ser una línea oscura porque tendría que apretarlo mucho y va a tener más control. Ok, aquí tenemos, tengo aquí algo que no me gusta, una lineecita, la borro. Ahora voy para más claro todavía. Más clarito todavía, de forma circular. giramos el papel a nuestra conveniencia y ahí nos quedó. Ok, estoy pensando oscurecer este un poquito más porque me quedan todavía dos tonos por hacer para entonces llevarlo un poquito más gradual. así que voy a oscurecer este un poquito más. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo poco a poco con la práctica, ¿saben? Hasta dónde llevarlo y eso, eso es por medio de la práctica. Todo esto es medio de la práctica. Pero lo van a poder hacer. Y lo vamos arreglando. Ahora este lo doy un poquito más para llevar ese cambio gradual en forma circular. Y ahora aquí suavecito, suavecito. suavecito, en forma circular. Y ahora aquí más suavecito todavía. Y ahí quedó. Crecer este un poquito más para que se pueda ver mejor el cambio. Y este lo crezco un poquito más también. Y ahora se puede ver el cambio. Y ahí entonces tenemos la esfera en escala de valores acostando el lápiz. ¿Verdad? Luego que tenemos el dibujo pues borramos los chivitos que podamos tener de la doble línea, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer la esfera. Y ahí tenemos la esfera en escala de valores. Ya sabemos, ¿verdad? Y voy a volver a repetir que en el cono en el cono la luz y la sombra es hacia el punto. Mira la diferencia. En el cilindro y habíamos dicho que ese cilindro es lineal. Esta curva que está aquí se repite idénticamente aquí y aquí se repite pero a lo contrario. Si esto fuera un pote con una etiqueta y le quisiéramos hacer la etiqueta, la etiqueta tiene que tener esta curva también. la misma, la misma, la misma curva. ¿Ve? La misma curva. Y ahí sería la etiqueta. No puedo hacer la etiqueta derecha. Esta curva y esta se repite en lo que está en el centro. Si la etiqueta no fuera a llegar hasta la parte de atrás y solamente llega hasta aquí, pues entonces la cortamos. pero tenemos tenemos que hacer primero la curva. La curva la cortamos y después se borra lo que está de más. Estoy suponiendo que esa etiqueta no le diera la vuelta al pote completo y que esto fuera de habichuelas y aquí viene aquí el título habichuelas, gollas, sin promoción, tiene que ser bueno. ¿Verdad? Si fuéramos a hacer esa etiqueta primero hacemos la curva, hacemos la curva, seleccionamos hasta dónde llega la etiqueta y luego borramos la parte que no utilizamos de esa curva. Así es que vamos a trabajarlo. ¿Verdad? Para que aprendan. Pues estábamos diciendo que la sombra aquí es lineal de oscuro a claro, ¿verdad? Si la luz viniera de acá, lineal, va parejita, aquí en forma de abanico y también mencionamos que en el cubo es una sombra sólida, pareja. Pareja. Un lado completamente parejo, tratando de que no nos queden huequitos en blanco, vamos a apostar el lápiz, darle en forma circular, una parte más clarita y entonces donde le da la luz, ¿verdad? Suponiendo que venga de arriba, pues ahí mucho más clarito o lo dejamos blanco como ustedes de lado lo prefieren hacer. Aquí tendríamos esta así que era flat y ahora estas curvas y esas son las figuras que por medio de ellas vamos a dibujar absolutamente todo lo que podamos ver porque son en esas formas o las combinaciones de esas formas. Aquí vamos a ir aclarando, aclarando y aquí de oscuro yendo siempre a la punta sin inclinarnos, sin salirnos, continuamos yendo a la punta pero siempre vamos siempre a la punta. Es que todas las formas de aplicar la luz y la sombra son completamente distintas en cada figura básica y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya con estos principios los dibujos van a dibujar un montón pero tienen que preasplicarlo, ¿saben? Acuérdete que yo no quiero que piensen en la nota, yo quiero que piensen en que van a aprender. De la nota nos ocupamos después. Usted haga los ejercicios pero los tiene que hacer porque son parte de la nota pero disfrútese en el proceso no quiero que se sientan presionados ah, que si la clase de arte que si esto no, vamos a disfrutarnos del proceso y vamos a aprender. Tienen una oportunidad ¿verdad? en estos momentos de aprender algo y todo lo que uno pueda aprender en la vida uno lo tiene que aprender porque es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Yo soy partícipe de aprender y le hago la invitación para que puedan aprender. Así que ya tenemos ese ejercicio y con ese es que vamos a bregar. Vamos a meter mano.